Manifuragi con un nuevo video sobre todo básicamente hoy vamos a jugar el demo de Resident Evil 4 Remake básicamente vamos a ver todas las cinemáticas para no hacer muy corto el gameplay básicamente hoy consiste el reto en pasarse el demo sin matar a un solo enemigo para demostrar que es muy sencillo el juego que ni hay necesidad de derrotar a los enemigos para pasarte el demo básicamente dentro del juego vamos a comentar unas cuantas cosas y detalles interesantes y a continuación hago silencio para ver la cinemática 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruida gracias a las armas biológicas de umbrella yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo bueno básicamente esto lo voy a leer luego para ahorrar tiempo básicamente estamos dentro del juego del demo de resident evil 4 remake básicamente el reto consiste en pasarse el demo sin matar a nadie puedes usar vida por si te hacen daño y puedes usar la granada cegadora para ganar tiempo porque la granada cegadora no mata a los enemigos y básicamente podrías usar el cuchillo si te agarran solamente perfecto vamos a hacer un espíritu rom hasta el pueblo para demostrar que no hay necesidad de derrotar a todos los enemigos en este de montes que demuestra que es muy sencillo el juego básicamente siempre 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 reviso esto porque esto es un altar se hacen sacrificios aquí seguramente a su dios que es el jefe o villano de este mapa que controla el virus de la plaga llamado saddler su nombre es complicado de pronunciar y esta cabaña me recuerda la cabaña de resident evil 7 del demo de resident evil 7 solamente que era como más blanca y de madera y esta es como de bueno de concreto o ladrillos perfecto abrimos esto entonces ya saben vamos a ver toda la cinemática y vamos con un poco de prisa y básicamente vamos a dar puntos de vista y sugerencias interesante ahí no hay nada perfecto esta puerta de fondo necesita una llave y básicamente vamos a buscar esa llave aquí en la cinemática vamos a ver la cinemática comienza en uno en dos en tres y comienza ya así que aguardó silencio para verla ok perdón por la intrusión busco a un policía vino aquí para ver la fruta de una bueno pobre infeliz el infectado con el virus de las plagas porque pensaba que Leon era una inocente palomita pero te reventó como Bruce Lee que es básicamente el Leon, Bruce Lee o un Jackie Chan entonces vamos a seguir avanzando rápidamente perfecto, solamente vamos a revisar algunos detalles como este por ejemplo este es uno de los oficiales que acompañaba a Leon en el coche de patrulla de policía perfecto, vamos al sótano a buscar información a ver que pasó con el oficial perfecto muy bien avancemos rápido y básicamente aquí hay otra cinemática que vamos a ver a continuación perfecto rápido comienza en uno en dos en tres y ya comienza hago silencio para ver que dice Leon ok ok sirve sí 2 Te oigo ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Bueno, básicamente este era uno de los oficiales Le cortaron el cuello Seguramente fue el hombre de arriba con el hacha Porque tiene un corte en el cuello Y se murió este Básicamente entonces Vamos por acá, perfecto Aquí llega el primer infectado Que sería el hombre que el león le dio la patada en el cuello Ha resucitado Con el virus de la flaga Y es más fuerte Hay que tener cuidados Muy bien, no hay necesidad de matarlo Recuerden que esta vez lo vamos a pasar sin matar a nadie Es un reto para demostrar que es muy sencillo el juego Y que no hay necesidad de matar a nadie Ok, perfecto Ok, perfecto Aquí hay dos enemigos Perfecto Y este viene a abrir la puerta también A ver si la abre Se imaginan que viene por detrás el de el hacha Y me da un hechazo Sería interesante Pero Ahora viene como un loco corriendo Lo que no me gusta Es que Básicamente No llegan a perseguirte A todas partes Cuando llegas a un punto Por ejemplo aquí Se devuelven a su punto de control Esto es una idea de Resident Evil 8 Que no me agrada El modo sigilo me agrada Pero que se devuelvan los enemigos No me agrada Porque hace que el juego sea demasiado sencillo Y básicamente aquí hay una cinemática Donde él va a ver la foto de la hija del presidente Ashley Graham Y va a hablar con su colega Hannigan Así que guardo silencio ya Perfecto Perfecto Nido Aquí cóndor 1 Aquí Hannigan ¿Situación? La hija del presidente Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré que encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Me voy Hablamos Con permiso Adiós calvo Este calvo me recuerda Me hace recordar A Jason Burgi De la primera película Cuando se quitó la máscara Es muy parecido De cara Y básicamente El doctor salvador El de la motosierra También me hace recordar A Jason Burgi De la primera película Porque Jason Burgi Usaba un saco De máscara Es casi idéntico Como si se hubiesen Inspirado en él Para recrear Algunas cosas En Resident Evil Básicamente Vamos a todo gas Hasta el pueblo No vamos a matar a nadie Como hemos mencionado Es parte del reto Podemos usar vida Por si no hieren Podemos usar el cuchillo Para liberarnos Cuando nos agarran Y tirar la granada de luz Para casos de emergencia Cuando hay muchos enemigos Que la granada de luz No mata a nadie De momento En el juego antiguo Si mataba A los que estaban transformados Con el virus de las plagas Bueno básicamente Este no es el lobo de Leon Pareciera que fuera El lobo de Leon Pero El lobo original Es blanco Así que Básicamente Lo cambiaron de lugar Y seguramente Se va a poder salvar Más adelante Porque este no es el lobo Lo pusieron ahí Como trampa Para que piense Que es el lobo Pero no es el lobo Era blanco Y este es gris Perfecto Tal vez estoy equivocado Pero Creo que es así Lo cambiaron de lugar Ahí va un infectado Parece a Rayo McQueen De tan rápido que va Esta parte La podemos pasar corriendo No hay necesidad De luchar Perfecto Hay dos infectados Ok Perfecto Aquí hay una trampa Se pueden atrapar En la trampa Me dio un golpe Esta vergüenza Porque pensé Que iba a cruzar El otro Y cruzó El que no tenía Que cruzar Bueno Como mencioné Podemos usar Vidas En el pueblo Hay gallinas Que ponen huevo Y te recuperas vida O las plantas Verdes Combinadas También Con las rojas Recuperas vida Bueno Ese golpe Fue imprevisto No estaba Pensado Que me fuera a pasar Pero pasó Aquí hay un enemigo Y aquí está La granada de luz Que necesita A ver si viene Viene rápido Hacia acá A ver si viene Más rápido Ok Perfecto Seguimos avanzando A ver si puedo Hacer esto Como Rayo McQueen Ok Otro hachazo Sin querer Básicamente No quitan Mucha vida Pero Aquí llegamos Al pueblo Básicamente Aquí hay cabezas Cortadas Envuelta En tela De momia Esto es Una referencia A las hermanas De Motosierra Ok Y yo Hay mujeres Salvadoras Como el Doctor Salvador De la Motosierra Pero mujeres Con venda En la cabeza Llegamos al pueblo Con dos Golpes O tres Ya perdí la cuenta Por estar comentando Mucho Perfecto Muy bien Vemos la cinemática Están Rostizando Al oficial Oficial Al carbón No sé si comen Carne humana Pero supongo Que sí Porque son Virus De la plaga Son monstruos Y básicamente El juego Trae El juego Completo Trae El modo Mercenario Pero si yo hubiese Trabajado En este juego Hubiese agregado De DLC El modo Horta Que es una idea Mía El modo Horta Entonces El modo Horta Sería Diferente Mapa De Resident Evil 4 Y básicamente Sería uno En el pueblo Uno Básicamente Donde está Krauser Otro Donde está Salazar Y otro Mapa Donde está El villano Final Lord Sadler Y básicamente El primer Mapa De horda Sería este El pueblo Serían La primera Horda Sería Hombrecitos Y mujeres De estas Normales Con armas Y hachas Y rastrillos Y cuchillos Corriendo por ahí Tratando de matar A Leon Y bueno Se podría jugar Online De 4 jugadores Y de 2 jugadores Podría ser Leon Haciendo equipo Con Luis Sería O Leon Con Ada Wong O Leon Con Ashley Que aprendió A usar armas Básicamente Podrían jugar Los 4 personajes O 2 personajes Luis Sería Con Ada Con Ada Ada Wong Con Ashley Leon Con Ashley Sería Elección Del jugador Y sería Un modo Online El modo Horda Entonces El modo Horda Número 1 La Horda 1 En el pueblo Serían Hombrecitos Teto Pequeño Corriendo Y tendrías Que matar Aproximadamente Tal vez 50 a 100 En equipo O de 4 jugadores Matas 100 Pasa La Horda 1 La Horda 2 Vienen Los mismos Hombrecitos La misma cantidad Pero viene Un hombre De motosierra Derrotas A los hombrecitos Y el de motosierra Y viene El modo Horda 3 Vendrían Básicamente Los Estos hombrecitos El de motosierra Y vendrían Los infectados Con el virus De la plaga Luego El modo Horda 4 Sería Exactamente Igual Vienen Estos hombrecitos El virus De las plagas Que tienen El cuello Torcido Vienen Básicamente Dos De motosierra Doctor Salvador Y ya Para la Horda 5 Viene Exactamente Igual Dos de motosierra Y uno De motosierra Del mapa De mercenario Que es un hombre De motosierra Gigante Más grande Que los normales Y básicamente Vienen Lo de El virus De las plagas Infectado Con el cuello Torcido Y hombrecitos Normales Luego En el modo Horda 6 Viene exactamente Igual Tres de motosierra Incluyendo Serían Dos de motosierra Pequeño Y el grande Más Los hombres Pequeños Y infectados Del virus De la plaga Y viene Un gigante Ok En el modo Horda 6 Un gigante Y ya En el modo Horda 7 Vienen Dos gigantes Los tres De motosierra Y todos Los pequeños Infectados Con El virus De las plagas Y luego En el modo Horda 8 Podrían Venir Básicamente Las mujeres Doctor salvadoras Que son Exactamente Igual Que el hombre De motosierra Y vendrían Juntos Con los Hombres De motosierra También Complicando Todo Y serían Dos gigantes También Y hombrecitos Pequeños En el modo Horda 9 Podría Venir Básicamente Podríamos Agregar Tres gigantes Tres gigantes Y Básicamente Las mujeres De motosierra Los tres De motosierra Hombres Y Los Hombrecitos Pequeños Y Los Infectados Con El virus De las Plagas Y En el Modo Horda 10 Que sería La última El Round O Ronda 10 Vendría El Alcalde Del Pueblo Víctor Méndez Que es Un gigante Parece Un Tyran Con Barba Larga Le Baja 50% De Vida Y Se Transforma Se Rompe La Espalda Y Crece Más Grande Que Se Le Ven Los Huesos Parece Un Escorpión Entonces Cuando Derrotas A Víctor Méndez Con Los Tres Gigantes Los De Motosierra Y Todo Eso Te Podrían Dar Un Trofeo Y Te Podrían Dar Ropa Nueva Para Leon Y Los Personajes Que Uses Online Y Podrían Darte Armas Nuevas Que Uses Online Ok O Podrías Ganar Puntos Nuevos Y Con Esos Puntos Podrías Comprar Armas Nuevas Para Usar Online En El Modo Horda Básicamente Sería El Mapa Uno En El Pueblo El Mapa Dos Sería Bueno Podría Ser En El Castillo Y Básicamente En El Castillo De Salazar Podrían Ser De Esos Hombrecitos Que Dicen Morir Es Vivir Corriendo Con Armas Luego Las Ronda Dos Se Transforman Con Tienen La Cabeza De Parásito Y Así Y Bueno También Habrían De Eso Que Tienen La Garra De Wolverine Que Te Cortan La Cabeza Con La Garra Que Son Ciego Y Podrían Venir Los Aliados De Básicamente De Salazar Como Jefes Podría Venir Uno En Una Ronda Después En Otra Ronda Vendrían Dos Y Después Podría Aparecer Uno Más Grande Posiblemente Un Alfa Recreado Inventado Nuevo Y Y Básicamente Sería El Mapa De Salazar Entonces El Mapa De Krauser Sería Krauser El Último Transformado Pero Antes Vendría En Su Forma Humana Y Antes Vendrían Los Soldaditos Con Armas Que Tienen Ametralladora Y Básicamente Hay Hay De Esos Que Tienen La Metralladora Gigante Que Da Vueltas Y En El Mapa De Krauser También Podrían Haber Regeneradores Es Complicado De Pronunciar Su Nombre Lo Que Les Corta Parte De Su Cuerpo Y Se Regeneran En El Mapa De Krauser Y En El Mapa De Lord Salder Podría Ser El Último Jefe Bueno El Mismo Transformado En La Araña Si Se Transforma En Este Juego Porque Es Una Modificación Y Podría Venir Su Parte Humana Anteriormente Para Luchar Y Podrían Ser Combinaciones De Todos Los Mapas Los Enemigos Que Aparecen En Es Moderna Podría Ser Al Azar Podría Salir Regeneradores O De Las Mestralladoras O Del Ganado Este Normal O De Las Plagas En El Mapa De El Y Básicamente Yo Crearía El Modo Horda Sería Más Interesante Que El Modo Mercenario Que Está Actualmente Que Es Oficial Pero Si No Pudiera Crear Este Modo Horda En Resident Evil 4 Bueno Básicamente Trataría De Comprar Los Derechos De Todos Resident Evil Y Crearía Un Juego Nuevo Llamado Resident Evil Modo Horda Y Sería Online Básicamente Con Todos Los Personajes Disponibles De Resident Evil Leon Chris Claire Wesker Todo Honk Son Demasiados Carlos Olivera Jill Son Muchos Personajes Que Se Puedan Jugar Online En El Modo Horda Solamente Sería Un Juego Online Modo Horda Y Bueno Por Que No Se Podría Agregar Que Se Jugar Sin Tener Online Porque No Todo El Mundo Puede Tener Online Se Podría Jugar All Fin Sin Línea Pero Sería Recomendable Que Se Jugar Online Y Tendría Todos Los Mapas De Todos Los Juegos De Resident Tendrán 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 Mapa De Resident Evil 8 Donde Salga De Último Lady Dimitrescu Peleando Sin Que Se Transforme En El Dragón Solamente Que Sea Ella Humana Así Con Las Garrras Sería Ella En La Ronda 10 Y Que Haya Hombres Lobos Y Todos Esos Tipos De Enemigos Que Aparecen En Su Juego De Resident Evil 8 Que Haya Mapas De Resident Evil 2 3 El 0 El 1 Y Básicamente El 5 Y El 6 Y El De Todos Los Enemigos Que Aparecen En Diferentes Mapas Ok Sería Interesante Un Modo Horda Pero Parece Que Ellos No Tienen Muchas Ideas Como Yo Que Mis Ideas Son Casi Infinitas Y Creo Que Ganarían Más Dinero Vendiendo Ese Juego Modo Horda Y Bueno Tengo Que Esperar Que Doña Florinda Pase Porque No Me Percarte No Me Di Cuenta Donde Fue Ella Si Bueno Ahí Va Hay Que Esperar Que Venga De Regreso Básicamente Que Les Parece Mi Idea De Modo Me Encanta Mucho Más Que El Mercenario Que Es Súper Corto No Está Mal Pero Me Gustaría Que Fuera Si El Modo Horda Sería Mucho Más Interesante A Usar Esto Recuperamos Un Poco De Vida Vamos A Crear Algo Por Acá Perfecto Muy Bien Esperamos Que Doña Florinda Regrese Para Hacer Un Recorrido A Mano Derecha Perfecto Bueno En el Mapa De Si Se Creara El Modo En el Mapa De Salazar Podrían Salir Los Insectos Esos Que se Vuelven Invisibles También Creo Que Está En Este Juego Porque Creo Creo Que Vi El Trailer Y Salían Algunos Y Bueno Podrían Haber Gallinas Caminando Poniendo Huevo Para Que Recuperen Vida Y Los Enemigos Cuando Lo Derrota Podrían Soltar Monedas Y Vida Y Munición Porque No Sería Interesante Perfecto Avanzamos Por Acá Todo Gas Y Básicamente El Reto Consiste En Pasárselo Sin Matar A Un Solo Enemigo Ok Para Demostrar Que Es Súper Sencillo Este Demo No Se Por Que Mucha Gente Lo Juega Y Termina Con La Cabeza Cortada Si Es Tan Sencillo Que Ni Necesidad Hay De Matar A Nadie Ok Perfecto Vamos Por Acá Creo Que Una Gallina Puso Un Huevo Por Allá Somos Ladrones Este Huevo Perfecto Correcto Muy Bien El Problema Ah Bueno Ella va Ahí Avanzamos Por Acá Todo Gas Muy Bien Perfecto Hay Que Tener Cuidado Aquí Hay Una Vida Ella Viene De Regreso Ok Perfecto Muy Bien Aquí No Hay Más Nada Bueno Viene Lejos No Me Va A Ver Perfecto Lo Que No Entiendo Es Porque Esta Mujer No Puede Verme Cuando Rompo La Caja Que Esta Justo Al Lado No Se Como No Escucha La Caja Y Ser Interesante Ver Como Ponen Huevo Los Gallos Porque Son Masculinos Ser Interesante Entonces Creo Que Voy A Ir Corriendo La Torre Y De La Torre Voy Por Salvador Será Así Será Así Creo Perfecto Vamos Por Aquí Joder Me Salió De Frente El Que No Quería Pero Bueno Vamos A subir Por Acá Vamos Corriendo Todo Gas Muy Bien Hay Que Tener Cuidado Podemos Usar El Cuchillo Uy No 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 Son Demasiado Podemos Usar La Granada De Luz Vamos A Activar A Estampecito Por Acá Para Que Avance El Tiempo Más Rápido Tenemos Granada De Luz Ok Cinemática Vamos Vamos Todo Gas Perfecto Hay que Entrar A la Casa Buscar Buscar Recursos Muy Bien Hoy No Como Esta Aquí Adentro Sinvergüenza No 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 Como Respawnio Ahí Dentro Eso Es Trampa Vamos A Usar Una Vida Me Hizo Trampa Salvador Hizo La Teletransportación Vamos Vamos Por Acá Hay Gran Estir Dado Perfecto Entramos Cinemática De Buscimiento Será Una Broma Creo Que Le Copiaron Los Poderes A Jason Burgis Que Se Teletransporta Porque Eso No Fue Normal El Quedó Atrás Con La Granada De Luz Como Apareció Dentro De La Casa Por Esa Puerta Ni La Ventana Estaba Rota Ok Joder Me Va A Dar Casi Perfecto Pensamos No Se Como Apareció Ahí Hizo La Teletransportación De Jason Burgis Por Eso Digo Que Es Una Copia De Jason Burgis Hasta Los Poderes Le Copiaron De Teletransportación Ok Por A Cá Vamos No 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 Quita 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 Ver Perfecto Que Tener Cuidado Demasiado Mucho Cuidado Esto Se Cae A Veces Pobre JP Pobre me dio un golpazo me preocupa más desde la motosierra me rompe el cuello perfecto muy bien seguimos avanzando vamos a usar una vida más no es necesario imagina que sale por aquí por la ventana de aquí me llega por la espalda y termina matando él tiene la ventaja que puede matar a más infectado con la motosierra a veces lo hace, le rompe el cuello que rápido llegó, está muy rápido no sé por qué uy, cuántos infectados tenemos más joder anciano este cuchillo no la mata solamente la hiere tenemos mucha vida creo que sonó la campana, ¿no? creo que sí lo logramos no matamos a nadie básicamente vamos a escuchar a la cinemática nos invoca tenemos que servir a Lord Sadler todopoderoso bueno, aquí tenemos un cadáver de fondo no recuerdo que pasará en el original pobre hombre oficial de la carrilla al carbón especialidad de la casa y terminamos el reto pasamos el demo sin matar a nadie muy bien muchas gracias a todos por el apoyo no olviden de suscribirse comentar dejar su like su compartida y nos vemos hasta la próxima hasta un siguiente gameplay así que me despido yo mani forever bye bye adiós y todos se cuidan bye bye bye